Música El barrio El Salvador forma parte de la historia del desarrollo urbanístico y cultural de Medellín. Recorrer sus calles y los lugares más representativos es entender su historia y desarrollo. Nos encontramos acá en el barrio El Salvador, que está ubicado en el centro oriente de la ciudad de Medellín, Comuna 9, Zona 3. En el momento nos encontramos en la carrera 36A, en el centro de El Salvador, donde como podemos apreciar existe toda clase de comercio, almacenes, centros de salud, tenemos también consultorios médicos, farmacias. La iglesia de El Salvador es un punto de encuentro cargado, además de religiosidad, de historia. Nació en el año 1953 y cuyo sacerdote que la inauguró fue Monseñor Joaquín García Ordóñez, en la época que les digo. Y es que la transformación del barrio se dio en torno a su iglesia con ayuda de sus vecinos y líderes. Esto no existía este parque, sino que simplemente esto era una manga y por toda esta mitad ha pasado una cañada. Pasa todavía desde por allá arriba, este de aquí, que esa cañada fue entamborada para poder vivir, para poder hacer estas casitas aquí. Aquí no existía iglesias. En esa época había un padre llamado, de apellido, el padre Maya, no me recuerdo el nombre. Y él fue el que inició esta iglesia, que en esa época fue una capillita que la empezaron en madera. Como es un barrio para mirar el Valle de Aburrá, el Morro Cristo o Morro de El Salvador es un sitio turístico de este sector, el cual nació en la década de los 90 con muchas historias a su alrededor. Existía en esa época un viacrucis acá en El Salvador, en este morro de 14 cruces. Y de allí la imagen de El Salvador se volvió muy popular y milagrosa. Ya en 1927, después de que se fue a Pueblo, ya está El Salvador muy rápidamente, trajeron la imagen de El Salvador, la que tenemos allí abierta totalmente con sus manos a los lados. Fue traída desde Italia. Y para entrarla y traerla a este lugar fue por medio de mula, porque no había vehículos automotores en esa época. Y la ayudaron a traer y a instalar en esa época a los presos de la cárcel de La Ladera. El barrio El Salvador recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Invitamos a todas las personas para que visiten nuestro barrio El Salvador, que es totalmente zona de paz, donde se quiere la gente, donde los atendemos con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!